Gracias, Francis. Miren, hay que admitir que independientemente de algunas contradicciones que manifiestas aquí por el amigo Luis Abreu, ciertamente en la parte final de su entrevista dejó un elemento, dejó un argumento que es de razonamiento, de análisis. Un elemento que derrota todo plan de democracia. No lo derrota, pero es digno de análisis. Sí, sí lo derrota, porque es que nosotros no hemos alcanzado esos niveles. Y es bueno que esa parte que él planteó de la libertad que tenemos aquí versus la libertad de otros países, es bueno que la analicemos y ver qué de ahí se puede sacar, porque para eso es el debate. Qué provecho tenemos. Miren, el comentario mío de hoy es un comentario muy fuerte, que yo lo quería preparar con más tiempo, pero anoche al ver un video de un personaje que yo lo califico y le voy a pedir excusa a Francis, ¿verdad?, porque tiene una cercanía familiar. Yo lo considero funesto en la historia de la República Dominicana. No lo ha sabido analizar. Pero que el domingo en su programa emitió unas declaraciones que me parecen dignas de un comentario. Vamos a escuchar a Vincio Castillo, Mario Vinicio Castillo, incitando, Mario, Marino, Marino Vinicio Castillo, incitando al pueblo dominicano a tener los fusiles sobaos para una posible entrada de haitiano a nuestro país. Vamos a escucharlo. El hecho es que la prensa internacional, creo que en BBC es que aparece la versión, dicen, República Dominicana cruza los dedos ante los sucesos de Haití. Es decir, esta damita temerosa de nación suela, está espantada y cruza los dedos por lo que está pasando. No, esta nacióncita que ellos desprecian tanto, tiene que unirse, no para cruzar los dedos, sino para tener preparadas las armas, sobar los fusiles, apoyar sus instituciones, y establecer las diferencias. ¿Lo analizaste bien? Miren, hace unos días yo dije aquí que nosotros le debemos la libertad. Oiga bien, la palabra libertad, ¿cuál es el antónimo de libertad? Esclavitud, ¿verdad? Nosotros le debemos la libertad a los negros, esclavos que estaban en aquella parte que se sublevaron y dijeron, se acabó. A raíz de la revolución francesa, dijeron, ya está aquí. Estamos hartos de que nos exploten. Los negros haitianos, o sea, los negros esclavos en ese momento que luego se convirtieron en haitianos, pero es lo mismo, lo mismo. Y a ellos, a esos morenos, a esos esclavos negros que lo traían de África, le debemos la libertad en la isla. Dígalo usted, quiera, búquenle la vuelta a eso, y piense como usted entienda, y va a encontrar el mismo resultado. A ellos le debemos la libertad. A los trinitarios le debemos la separación de los blanquitos, de los españoles, de los negros. Son dos hechos totalmente diferentes. Porque no éramos esclavos, no estábamos subyugados. Eso es lo primero, porque le han querido vender que nosotros éramos esclavos de los haitianos, que estábamos subyugados. Mentira. ¿Saben por qué? Primero, siempre esta parte española, los blanquitos, representaban una amenaza para los negros esclavos, que siempre fueron esclavos y explotados, y por eso, en un momento determinado, ellos invaden la isla, ante la posible amenaza de que esta parte española volviera a convertirlo en esclavo. Porque ese era el contexto social de ese momento. Ese era el contexto social. Incluso, en este país no había nada. Desde 1809 a 1821, que fue el periodo de la España, aquí no hubo nada. Aquí no había nada. Y ellos sí eran potencialmente, económicamente fuertes. Fue prácticamente, vengan a ayudarnos, porque aquí no estamos muriendo de hambre. Ese fue el contexto social. Pero, como alguien un día llamó y dijo, ¿y dónde fue que tú estudiaste? ¿En qué escuela fue que tú fuiste? Déjese de eso, que a mí en la escuela me dieron poca cosa de historia. Muy poca cosa. Lo que yo he aprendido, lo he aprendido después. En este libro que me recomendaron en la universidad, y que debo admitir que en la universidad leí poca cosa de él, para que entiendan lo que es el constructivismo. En la universidad yo leí poca cosa de este libro de Wenceslao Vega. Poca cosa. Lo que me decían, para llenar la clase y eso. Pero después lo peiné de arriba abajo. Peinado de arriba abajo. ¿Y qué yo encontré aquí? Vamos a ver, si era verdad que éramos esclavos. Aquí, según Wenceslao Vega, y que la historia, o algún historiador me desmienta. Miren quién eran militares de la Guardia Nacional Haitiana en la época de la ocupación. Vamos a ver, vean conmigo. Este servicio militar dentro de la Guardia Nacional llevó a toda la juventud urbana, que en ese momento no era dominicana, eran los blanquitos de aquí, a servir bajo las armas, circunstancias que fue aprovechadas. ¿Por quiénes? Por las ideas separatistas, para entrenarse en táctica y disciplina militar con fines ulteriores, es decir, con fines posteriores. ¿Quiénes estaban ahí? Juan Pablo Duarte, que fue cabo de la Guardia Nacional en 1834. Entonces, si éramos esclavos, si éramos subyugados, ¿qué hacía un blanquito formando parte de la Guardia Nacional? Seguimos. ¿Quién aquí también? Luego, a ver, para ser escogido capitán en 1842, aquí está, déjame ver, Felipe Alfaud, aparece Eusebio Puello, que era capitán, y así sucesivamente. Creo que aparece también Pedro Santana por aquí. Y éramos esclavos. Y éramos subyugados. Estos eran los blanquitos españoles que estaban en la Guardia Nacional haitiana, que era la que tenía el control de la isla. Pero sigamos. Por aquí, yo guardé otros regalitos. ¿Quiénes fueron los primeros que fueron elegidos para la redacción de la Constitución? Los que habían sido constituyentes de la asamblea haitiana, dominicanos, no dominicanos, porque en ese momento no éramos dominicanos, españoles, blanquitos. Y éramos subyugados. Y le van a seguir, le van a venir a la gente con esa mentira, porque es una mentira. Pero aparecen ellos siendo aquí militares. Los blanquitos de la parte española siendo militares. Y miran esto. Aquí aparecen lo que eran de la Junta Popular, luego que se... Pedro Alejandrina Pina, Manuel Jiménez. ¿Quién eran esos? Eran diputados haitianos. Oigan de la asamblea haitiana. Y éramos subyugados. Es que la historia que está dando en la escuela, como que no... Como cuando tú la investigas fuera de la escuela, como que tú dices, pero ven acá, esto no me parece lógico. Es que aquí, miren aquí. Vamos, lea conmigo aquí. Buenaventura Báez. Miren que estoy citando a Wenceslao Vega. Buenaventura Báez, Manuel María Valencia y otros diputados de la constituyente haitiana de 1843. ¿Quiénes fueron estos? Los constituyentes que buscaron, los primeros que buscaron para la constitución dominicana en 1844 porque ya tenían la experiencia. ¿Y qué eran? Eran españoles, eran blanquitos y pertenecían a eso. Lo que desmonta, de acuerdo a Wenceslao Vega, lo que desmonta que éramos subyugados por los haitianos. ¡Mentira! Y entonces ahora se quiere venir con un discurso de odio. ¡Ay, yo quiero venir para acá quitando la tierra! ¡Mentira! Los haitianos, los haitianos quieren más a su patria que los dominicanos la suya. ¡Crealo! ¡Escúchalo para que usted vea! ¡Estudielos! ¡Hablan siempre su idioma! ¡No se dejan influenciar por los dominicanos ni por ninguna raza ni por ninguna cultura! ¡Escuchan su música! ¡Escuchan los programas de Haití! ¡Su música la escuchan! Ustedes no han escuchado difícilmente a un haitiano escuchando bachata ni merengue. Ellos escuchan su música. Eso habla de la fortaleza de ellos como cultura. Eso habla... Ah, pero que hay que escucharlo y detenerse y de vez en cuando hablar con ellos. Y aquí, en este país, son menos delincuentes los haitianos que los que son los dominicanos en Estados Unidos y en Europa. ¡Búsquenlo para que usted vea los numeritos! Hay menos delincuentes haitianos aquí que los dominicanos delincuentes en Estados Unidos. Y esto parece que yo estaría defendiendo los haitianos o que yo no soy nacionalista. No, pero la verdad hay que decirla. No es verdad que nosotros éramos aquí esclavos de nadie. Nosotros nos separamos de los negros. Los españoles se separaron y bien que lo hicieron, perfecto, porque ese era el contexto, pero no era verdad que estábamos subyugados por nadie. Éramos... Teníamos participación en la constituyente. Teníamos diputados, teníamos militares de alto rango. No éramos subyugados. Y viene Vincio Castillo, este señor funesto de la historia dominicana que siempre ha estado al servicio de los sectores más oscuros que han dirigido esta nación. A decir que hay que preparar los fusibles con ese odio racista, porque no es xenófobo, racista... No sé qué te pasa a ti con el doctor Castillo, pero no lo tienes con tu concepción. No, lo que pasa es que tú debes de ser respetuoso de las condiciones humanas. Pero déjame terminar. Pero ya tú terminaste. Déjame terminar. ¿Con qué? ¿Con insultos? Racista, porque eso es lo que es un racista, y que siempre ha estado al lado de los peores sectores de este país. Al lado de Trujillo. Tenía una hermana de crianza. Al lado de Balaguer y al lado de los sectores más oscuros de este país. Balaguer es oscuro y demás. Gracias, Yeryan. Pero no puedo permitir que tú concluyas diciendo de los sectores. Tú pones tu punto de vista respecto... Fue el imputado de Trujillo. Bueno, pero dos meses, porque Trujillo le imponía si no lo mataban. Pero así, después quiero que ustedes mismos hagan reflexión de lo que acaba de decir Yeryan. Yeryan.